Hola que tal mi gente, pues aquí andamos otra vez haciéndoles un pequeño video para todas las racitas del Youtube, muchas gracias por apoyar el canal y no olviden suscribirse y compartir los videos también y pues vamos a enseñarles una rolita super sencilla que se llama Desde Morro, del compa Justin Morales super sencilla la rola, está en un tono de Sol menor y lleva un Sol menor y un Re entonces va así más o menos empieza con acordes, con un Sol menor y empieza sencillísima desde Morro me enseñaron a ser un cabrón poco a poco fue creciendo este chavalón mi madre sencilla, sencilla yo le hago unos pequeños detallitos a ver si les gustan si les gustan pues más o menos es así también de repente le hago así chequen esto es como la octava bueno, más bien las terceras pero es como que no sé cómo se le llama ese término pero es como aquí un desliz un trino y pues ahí está mi raza, se la voy a repetir una vez más a velocidad normal ahí chequenla y pues nada, muchas gracias por todo voy a repetir una vez más gracias, andamos a la orden, saludos suscríbete